¿Qué tal la progresión esta semana? Sobre todo desde esos primeros días, quizás después del domingo hasta hoy, entiendo que vienen ya cargados de energías, bueno, venís cargados de energías para darlo todo mañana. Sí, sabemos que esta competición es muy larga y que de nada vale lamentarse que hay que levantarse y seguir peleando, que queda mucho por delante y yo creo que el equipo así lo ve, cada día se conocen más, hay 15 jugadores nuevos y creo que eso, pues, según van pasando las jornadas, los jugadores se van conociendo mejor, saben lo que quiere el cuerpo técnico y seguramente iremos mejorando. Hola, Cristóbal, hasta ahora dos o tres partidos ainda no conseguisteis victoria ni manter a porta cero. No sé qué trabajaches más, si crear más ocasiones o finalizarlas mejor o te preocupa más a parte defensiva. No, al final trabajamos todo, trabajamos la organización defensiva y luego, pues, también el juego de ataque, la posesión de balón, el saber qué hacer con el balón. Nosotros durante cada semana trabajamos todo, un poquito, que si me dices saber qué me preocupa, quizás, lógicamente, el que hemos estado dos partidos sin marcar y hemos perdido 1-0, que si hubiéramos marcado ya el resultado o los puntos serían otros. Entonces, a mí, personalmente, quizás me preocupa un poco más el generar más situaciones. Hemos generado algunas, pero tenemos que generar más para ganar los partidos. Y hablando do ataque, no comentáis a Álvaro como vais, entendo que está recuperado. Está recuperado, está recuperado. Y si, en este sentido, de mejorar el ataque, si baralláis, si contemplas algún cambio de esquema. No te lo voy a comentar, no te lo voy a comentar, con todo respeto. No te lo comento porque son cosas que nunca hablamos ni damos pistas a nadie. Imagino que si preguntáis al entrenador del Mirandes, tampoco va a dar ninguna pista de cómo van a jugar. Dos días. ¿Esa mellora ofensiva pasa también por el cambio de pezas? ¿Pasa por jugadores que están fuera de posición, moverlos a una posición más natural? ¿Con la llegada de BB cambia? ¿Hay idea que puede estar también sobre el cambio de estructura? Bueno, es un poco parecido. Lógicamente, tanto BB como Manu vienen para compensar un poco pues esa posición también de banda izquierda y quizás la media punta, ¿no? Pero bueno, yo creo que veremos. Yo creo que son jugadores que van a aportar mucho y en eso estamos. Veremos un poquito lo que hacemos, ¿no? Lo tenemos claro, lo estamos meditando a ver cómo podemos hacer más daño y, lógicamente, BB es un jugador con un buen historial, un buen jugador y por eso ha venido y esperamos que nos ayude. E por cómo es BB, no cambia moito o racín que o millor era o racín de Cristóbal de Estesanos. BB es un jugador, de certa manera, anárquico, diferente, que tiene un muy buen disparo, que es capaz de generar el solo atención da defensa rival y hasta ahora teníamos simetría, ¿no? Por un lado y por otro, un extremo zurdo-zurdo, un extremo diestro-diestro y ahora, sin embargo, eso va sin un zurdo puro. Bueno, yo creo que hay que echar la memoria un poco atrás. Aquí, por ejemplo, antes de que viniera Eber, jugábamos incluso con José Luen fuera de banda, en banda izquierda. Hemos jugado con otros jugadores a pierna cambiada. Yo, al final, me adapto a los jugadores que tengo y lo que intento es hacer las mejores combinaciones para que el equipo rinda lo mejor posible. Yo creo que un entrenador tiene que saber adaptarse a los jugadores que tienes y, a veces, yo creo que los dos primeros años no tuvimos dos extremos a pierna natural. Recuerdo que incluso Adán y Nieto jugaban un poquito por la derecha. Hubo jugadores que jugaron en banda siendo pierna cambiada. Sí que es verdad que en las dos últimas temporadas hemos tenido primero con Carlos y luego con Eber. Luego, cuando no han estado Carlos, ha sido también con Pinchi y con Serrano. Pero, bueno, yo creo que un entrenador lo que tiene que hacer es adaptarse a los jugadores que tiene y yo intento hacer eso. Se está fallando un poquito ese último pase para crear más ocasiones y os llega el mirandés con defensa de cinco y un gol en tres partidos. Bueno, un equipo que defiende bien, que son sólidos y, bueno, intentar mejorar no solamente los pases, los movimientos en esa última línea, las llegadas a zonas de remate, un poquito todo. Todo, somos conscientes. Si queremos ganar partidos tenemos que marcar y no salimos a buscar un empate y sobre todo en casa salimos a ganar e intentar que Amalata sea un fortín. ¿Qué le pides un poco a la afición? Es el tercer partido en casa, que paciencia, que el equipo necesita tiempo. Yo creo que la afición es consciente de la situación del equipo y yo solo, pues, desear que sigan apoyándonos como nos apoyan y lo demás tenemos que ponerlo nosotros. Lo demás tenemos que ponerlo nosotros y hacer que ellos se sientan orgullosos y contentos. Y que es verdad que hemos perdido un partido y hemos empatado otro, pero la gente ha visto que el equipo se ha entregado. Que no nos ha llegado, también es verdad, pero el equipo se ha entregado y creo que la gente no ha salido descontenta de la entrega y del trabajo del equipo. Cristóbal, los jugadores fueron llegando escalonadamente a lo largo del verano, algunos fuera de forma. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Cómo los ves físicamente? ¿Les falta mucho a algunos todavía? Yo cada día los veo mejor. Los veo mejor, sinceramente. Jugadores que llegaron en un estado de forma los ves hoy y parecen otro jugador. Entonces, yo la verdad es que contento porque eso abre el abanico de posibilidades, el ver que los jugadores cada vez están mejor y que quieren reivindicarse, que quieren jugar y me lo ponen difícil. Hola. Escucharlo siempre deja cosas en las que puedes aprender. Me gusta escuchar a Carlos porque es una persona con mucho sentido común y seguramente cuando tenga un poco de tiempo, pero entre preparar el partido y recuperarme, no he podido escuchar ni estar atento a otras cosas que no sean mi trabajo. Bueno, entre otras cosas, había antes que he dicho eso, que quería agradecer a tu paciencia, capacidad de adaptación y el trabajo que fas para sacar adiante a este racing dentro das limitacións que poida ter de infraestructuras o ahora de fichar. Y un poco era para que valoraras ese aspecto que destacó de ti. Pues agradecer esas palabras de Carlos. Intentamos siempre trabajar de la mejor manera, adaptarnos a todas las circunstancias y aquí ya sabemos que hay algunas cosas que son especiales y que de nada vale estar lamentándose, sino que hay que asumirlas rápidamente para centrarse en ese trabajo que necesitamos realizar. Yo creo que aquí cuando viene algún jugador nuevo y sobre todo jugadores que han estado en categorías superiores, lógicamente el primer shock es importante, pero enseguida que le dices, oye, no pienses, dedícate a trabajar, a estar lo mejor posible y ayudar al equipo porque es lo que hay. Entonces no podemos estar lamentándonos. Seguramente que con el tiempo estaremos mucho mejor y eso es lo que deseamos. Ahora hay lo que hay y hay que trabajar a tope. Y ya te digo que estoy muy contento por la plantilla que tenemos. Vamos a ver si logramos recuperar a los lesionados e intentar que todos estén bien, porque estoy seguro que con todos somos muy fuertes. Y al respecto de ese tema de fichajes, quería preguntar si es... Onte Carlos, falando de conseguir traer a jugadores como Bebé, en este caso, claro, Corracín poco más puede vender que ilusión, es un proxecto de futuro, ambicioso. No sé si ahí entra tamén o traballo de Cristóbal, supoño que tamén atraerá o traballo que está facendo Cristóbal desde Sanos. Ti falas, no sé si falas directamente con los jugadores que intenta destraer, tamén para explicarles a tu amalinga o que esperas deles, antes de... Para intentar tamén mediar nesas... Hay veces que sí que hablo con los jugadores para explicarles un poco cómo trabajamos y qué es lo que hacemos, pero esto es una cosa que llevamos nuevamente entre Carlos y yo, hablamos, comentamos, vemos las posibilidades, vemos los perfiles, y a partir de ahí ver también, me imagino, Carlos, si entran en los parámetros del club y si se puede, nosotros no pagamos traspasos y hay equipos, es una segunda división este año, que están pagando mucho dinero, que hay muchos traspasos, que hay equipos muy fuertes y lógicamente nos toca competir en otras circunstancias, pero eso no sirve de excusa ni buscamos ninguna excusa. Una vez que empieza el campeonato ya hemos dicho que esto no espera y que lo que hay que hacer es trabajar para conseguir esa primera victoria y que vengan muchas más. Mira, Andrés xoga con, como dialesio, y si con defensa impar, con 5-3-2, 5-4-1, eso requiere en el campo otras particularidades, ¿a qué hay que estar más atento a un equipo que xoga como un mirandés? Bueno, yo creo que hay que estar un poco atento a todo, pero sobre todo es un equipo que hace muy buenas transiciones, un equipo que está muy armado y que logra muchas veces jugar a su ritmo y lo que tenemos que intentar es imponer el nuestro y sobre todo estar muy atento a esas jugadas, a balón parado, a esas transiciones y a esos momentos que tienen con los carreleros largos donde son muy profundos y llegan arriba y meten mucha gente por delante también del balón. Entonces, hay que estar muy atento a todo, es un equipo bien trabajado y que sabe a qué juega. Hasta ahora vimos a Racing siempre en desventaja, siempre con marcador por detrás. Hay que estar preparado también para ponerte por diante, pero si ocurrera mentalmente ¿qué cambia con respecto a las otras semanas? ¿Hay algún mensaje especial de los jugadores para que continúen tranquilos porque el partido de Longo es que puede ocurrir lo mismo? Bueno, la verdad es que ojalá nos pongamos por delante, pero es muy difícil predecir todo lo que va a pasar en un partido. Aunque intentes controlarlo todo, siempre hay algo que te descoloca y que te saca y que se sorprende. Pero bueno, yo creo que también tenemos jugadores con experiencia que tienen que dar un pasito adelante y mostrar que en el campo tienen que mandar, tienen que ordenar y no solamente el entrenador. Yo estoy convencido de que es importante ponerse por delante, pues significa que estás más cerca de la victoria y vamos a ver si lo logramos. Tenemos ganas de ponernos por delante. Falta a PP desde su último pase de eficacia, falta eficacia en el balón parado, para todo potencial que tenga el equipo. No sé si hay más incidencia, más insistencia, con la llegada de Bebe también un lanzador más, Llegamos, lógicamente estamos y trabajamos cada semana, ya lo hacíamos el año pasado sin ser a lo mejor, entre comillas, más tan fuertes y este año lo hacemos también. Lo que se vea materializado en goles o en ocasiones, creo que hemos tenido muchas ocasiones que no han acabado de milagro en gol y que en muchas de ellas seguramente nos hubiéramos puesto también por delante y me gustaría saber qué hubiera pasado. Pero hay que insistir, hay que insistir, trabajar duro y mejorar esos aspectos, el llegar con gente a zonas de remate, el último pase, la toma de decisiones, el desequilibrio también para poder eliminar y generar superioridades. Yo creo que todo esto es importante. A última por la mía parte, ¿cómo se eliminan os medos? Cando las cosas no van bien, empezan tres jornadas e os resultados no saíron, ainda que o xogo se eixa esa solidez, esa tensión en cada partido, en que estás vivo en cada partido, pero ese medo, ¿cómo se combate? Yo no recalco eso, ni creo que haya que ser negativo, hay que relativizar y la manera mejor es relativizar y pensar en el siguiente. Yo creo que no hay que pensar en miedos. Y yo ya digo, acabamos de empezar, lógicamente, llevamos tres partidos y nos gustaría llevar más puntos, pero lo que hay que hacer es seguir estando juntos, seguir trabajando bien y a ver si mañana le podemos dedicar también esta victoria a Itor y a todos los lesionados, pero sobre todo por esta lesión fuerte que ha tenido a Itor que ha tenido múltiples fracturas y que lo va a apartar un tiempo de los terrenos de juego, la verdad es que es un gran compañero, es un jugador que literalmente se parte la cara por el equipo y nosotros lo que queremos es brindar esta victoria a él y a los demás que están trabajando duro para recuperarse, yo creo que esto es lo que siente el vestuario. vale gracias. gracias.